Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños 1, 2, 3, 4, 16, feliz cumpleaños Y mi niño, madre Ay, que te quiero, ay, que te quiero Buenos días y hola a Tutu Youtube Sí, este fondo dice, Alicia, ¿este fondo qué es? Este fondo es que sabéis que estoy pintando Que tampoco puedo grabar mucho porque no es mi casa Pero aquí contra una pared nadie sabe nada Así que estamos en ello, pintando Julio y yo Uy, qué luna más mala, lo que pasa es que tengo que estar aquí de perfil Hoy es el cumpleaños de Sergi Sé que vais a ver este vídeo un poco atrasado Supongo que lo veréis el martes, supongo Porque tened en cuenta de que estoy con la pintura De que hoy es el día del cumpleaños de mi niño y estoy con él Ya cuando veáis este vídeo habré hecho el directo Que sabéis que el directo del año lo hago El día 13 porque el 12 es el cumpleaños de mi niño Y nada, pues estamos con la tarea esta Ahora cuando sean sobre la una o así Voy a ir al Mercadona Le voy a comprar su comida favorita Que es secreto Le voy a hacer el secreto para comer al mediodía Y le voy a comprar una tarta de mousse de limón Que es la que más le gusta a él Eso lo haremos en la comida Y luego por la tarde Digo, ¿tú qué quieres hacer que sea especial? Porque si regalo, quería un juego de la Play Pero como está castigado sin Play, pues no puede Digo, ¿algo que sea especial que te quede para ti? ¿A él le gusta mucho la bolera? Pues venga, iremos a la bolera Así que sé que estáis viendo A lo mejor estoy un poco atrasado Pero lo siento Es que las cosas que suceden Es lo que manda Y a seguir con la pintura que estoy Hay que ponerlo blanco Bueno, pues me he venido a casa yo ya Se ha quedado Julio Terminando una pared Me voy rapidito al Mercadona Por la tarta, por las velas Para cuando venga mi niño aquí Por su comidita Para cuando venga mi niño aquí Que lo tenga todo Así que se ha quedado terminando Y yo voy a lo de mi niño Pues ya llega Ay, mira Os tengo que dar las gracias Por el monstruo ¡Ay! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Hola! ¡Eres muy tonto, eh! ¿Cuántas veces? ¡Yo estoy grabando! ¡Idiota! ¿Cuántas veces te han dicho Mis suscriptores Que no me asusten? A mí ninguna A ver si no Mira cómo me ha dejado Yo también estoy contenta ¿Pero qué te has dejado? ¿El comentario? En tu canal Para que no te asusten Ah, pero yo eso no lo veo Déjamelo lo que es mi canal Que si no es que no lo veo Vamos Con todos los comentarios De ánimo Que te están dejando Julio Muchas gracias a todos La gente contenta Porque te caben las camisetas Claro Todo lo que te están dejando Vení ahí otra contenta ¡Quita! ¡Fuera! Bueno, ¿qué es eso? Que muchas gracias Por las buenas vibras Que me estáis enviando Que me están saliendo Muchas cosas bien Que no ha salido Mirad Con este trabajillo Gracias a eso ¿Os acordáis que mi niño Tenía Quería sacarse Una titulación En inglés Eso que le dan Una titulación Bueno, pues se la va a poder sacar Están saliendo muchas cosas bien Al margen De que sabéis Que la pelota esa Esa pelota Bueno ¿Para qué? Pero ya vengo del mercado Y ya lo he comprado a mi niño Mirad ¡Ah! ¡Ay, qué golpe! Es que te voy a hacer Muy histérica El champín Para celebrar Y mirad lo que he comprado A ver Sabéis que nosotros Somos más De sensaciones Que de cosas De vivencias Que de cosas De emociones Que de cosas Evidentemente Cuando los niños Eran chicos Había regalos Había juguetes Nosotros somos más De cosas Que de cosas Había juguetes Pero yo la verdad Que para el cumpleaños Siempre les decía ¿Qué queréis? ¿Regalos O fiestas? Y ellos si elegían Una fiesta así Super guay Pues era la fiesta Mis regalos No había regalos Ni fiestas Entonces mirad Esto es la comida Super favorita De Sergi Mirad Lo favorito de él Es esto Secreto Ibérico Pues he comprado Secreto Ibérico Solomillo Ibérico Que se lo voy a hacer Ahora en medallones Y presa Ibérica Y ahora cuando venga Le voy a tener Todo esto preparadito Con sus patatas fritas Después Le he comprado Su tarta favorita Que es esta La mousse de limón Su velita Una 19 hoy ¿No? Espérate 16 Y le he comprado Una guisnardita Que la voy a poner Ahora aquí Para cuando venga Le voy a poner Voy a tener esto preparado Así que tengo Una hora Para hacer todo esto Me voy Ayúdanme Ayúdanme Julio Que tengo mucho Que hacer Ayúdanme Yo he venido aquí A lo que he profesionado En mi nuevo libro Luna de Plutón Mi libro Luna de Plutón No sé si te ha dado cuenta Pero Hay que me ha dejado Aquí Grabando con vosotros Que vosotros Sabéis que yo la quiero mucho Pero vamos Que hay que darle vidilla Porque ella es muy nerviosa Pues con los sustos Hola ¿Qué está hablando con ella? ¿Qué está hablando con ella? Que tenemos que poner La guisnarda Y a poner un mante de tela Venga Ahora os lo enseño ¡No! Ay que nerviosa Mira Ya he preparado más o menos Su platito Con la corona del rey reciclada La tartita Hemos puesto aquí Esta guisnarda Para cuando entre Y ahora voy a recoger todo eso Porque no queda bonito Madre mía Que estrés Me va a dar una algo De verdad ¡Uf! Ay que nerviosa Mira Mira como está quedando Cuando me entre Esto es lo que él va a ver Le he puesto ahí en su sillita Esa cinta que tenía De Happy Betty Su corona del rey Si estos son recicladas De las navitas Pero bueno Quedan bonitas en rojo Y ahora voy a freír las patatas Y hacer todo esto ibérico ¡Aaah! ¡Qué nervios! Tengo media hora Tres minutos Tres Ay Me voy a quitar La coleta Que si no después Bueno Aunque tendré los pelos Ya ves tú Estoy con la pintura Con el cumple Y con top alante Madre mía Ay que ilusión De ver en la cara Por Dios del mundo Ahora esto es lo peor Dos minutos Me quedan ya ¿no? Dos minutos Dos minutos Ay Dios mío Que no se me retrase Que se me enfríe Hombre Tengo más carne ahí Para hacer Pero quería que cuando viniese Se lo encontrase así puesto Pero no quiero que se me enfríe tampoco ¡Ay que nervio! Que viene Que viene Secreto Ibérico Secreto Ibérico Y prensa Ibérica Y tengo ahí solo Millo Ibérico También por si queréis Pues venga Que estaba esperando Y esta carne No se puede comer fría Siempre es oscura No la veas No ha visto la cámara ¿no? A ver su carita A ver su carita A ver niña de 16 años Pues venga Pues venga Nos vamos a poner A comer todo esto Porque no queremos Que se nos enfríe Ni una mijita Así que ¡Prueba superada! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños ¡Cumpleaños Todo! ¡Cumpleaños ¡Cumpleaños Feliz! ¡El deseo! ¡El deseo! ¡Bien! Pues ya estamos preparados Aquí el cumpleañero Que está guapísimo Uy, esperad Que está la luz aquí Aquí Vente aquí Sergi Que te vean en todo Tu esplendor De 16 Por primavera Bueno, que no son 16 primaveras Serían 16 inviernos Porque naciste en invierno Entonces nos vamos a ir Al cumpleaños Antes de que me preguntéis ¿Por qué no viene Julio? Julio no puede venir Porque no puede tirar bolos No puede Ahora mismo Ese ejercicio De tirar bolos No puede Y por Otros temas Que ya os iremos diciendo Un poquito más adelante Pero El principal es ese Así que Nos vamos nosotros Se está agachando Y nos vamos ya Vamos para el autobús ¡Venga! ¡Hasta ahora! ¡Ah! El montonazo De mensaje Felicitándote ¡Ah, vale! Muchísimas gracias A todos mis seguidores ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracias, Zoe! ¡Qué gracias, Zoe! No hemos comido un gofre Lo habéis visto Por el Instagram Y ahora nos vamos ahí Hace tiempo Mientras que llega el autobús Nos vamos ahí Aquí Mirad que este Aldi Porque como ellos Tenían ganas De ver Un supermercado De estos Que yo les he dicho Que hay muchas cosas ricas Pues vamos a echar Un ratito aquí Que ya hemos merendado Ya hemos jugado Los bolos Ya hemos hecho de todo Mira que estilo más bonito se ve Mira Sí ¿Veis? Ahí está la bolera ¿Veis? Que esto es un polígono Eso es Las lagunas Pues ya estamos esperando El autobús Mira Aquí al lado Hay un parque Que se llama Yuyuba Que han venido yo de chicos Siempre a celebrar Sus cumpleaños Y me dicen Mamá Este parque Que le han hecho más pequeño Le han acortado algo ¿No? Digo no Es que los que habéis hecho grandes Sois vosotros Pues sí Y han tenido que entrar y todo Para comprobarlo Y para verlo Y para estar calentito Y para pasar un poco el tiempo Ya venimos con los compritos del Aldi Ahora os enseñaré Que ya hemos picoteado Y nos vamos ya A coger el autobús Xavi a entrenar Y nosotros a casa ¿Te lo estás pasando bien El día de tu cumple? No ¿Feliz? No ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ganó un bol La que a última ganó ¿Has disfrutado? En serio ¿Has disfrutado? Sí, madre Eso es lo que es importante en la vida Que no te cachondes Mira Que no te cachondes Que te doy Que te doy con las zapatillas voladoras ¿No te crees que esto es normal? Me parece algo Y le voy explicando Porque digo Mira, esta es la parte de las lagunas Que aquí también vive gente Y se lo voy explicando Parezco guía turística aquí Madre mía Madre mía Madre mía No sé A mí no me gusta Esta zona para vivir a mí Personalmente no me gusta No 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 Pues ya un yo ahí Es que creo que Un día cogemoslo todo y vamos No Pues ya comía a mí Lo que te entiendo Ush Más de 90 cumpleaños Vamos ¿Qué vas a hacer yo? ¿Cómo andamos, Sergio? Se duerme A ver, Sergio Enséñanos lo que has comprado Haznos tú Tú de este de la compra Pues como que aquí está todo Patatas páprica Sabor páprica Patatas Toscana Sabor Toscana Galletas de chocolate Sabor galletas de chocolate No, pero ¿cómo son? Esas son rellenas por dentro Por eso las has cogido, ¿no? Están rellenas de chocolate Espérate, espérate Ahí Ahí, ¿lo veis? Ahí Sí, sí Eso también le ha llamado la atención Que es un refresco con gas, sin gas Sin gas Es sin gas Con sabor a tropic Pero ya hay mucha agarrada Esto, esto no sé por qué Esto es su madre Para que a mí me dé flechazo por algo Yo no suelo ser caprichosa Pero he visto este cuaderno Me ha encantado Me ha encantado el cuaderno este Y le he dicho Mira, para mi canal Yo qué sé La bicicleta La cesta Las margaritas El color sepia Es que tiene esta fotografía Tantas cosas Que me Me gustan Me ha costado 1,99 Yo siempre utilizo Los cuadernos viejos De esta gente Pero digo Mira Yo qué sé Me gustó Y digo ¿Por qué no? Le dijo mi chave Y dice Que no es tanto Mamá Eso que vale un cuaderno Yo como ya digo Como nunca me compro Y luego esto Quien me va conociendo En el canal Sabe que me encantan Las herramientas Soy una apasionada De las herramientas Y sobre todo De las herramientas Que Que están guardadas Cada una en un sitio Y eso Bueno A ver La he cogido No sé si me la voy a quedar O no Tengo que mirar Es que siempre La he cogido Porque tiene Ciento Costaba 8 euros Me ha dicho Que lo puedo descambiar También este Aldi Ahí Siento una pieza ¿Veis? Me ha encontrado ya De carraca De carraca Quiere decir Cuando estoy atornillando Hace Raca Raca Que no hay que ir girándola Sino que tiene como Un clic Ahí Me ha gustado Que tiene unas puntas Mirad Y después Me gusta Que viene todo En una caja Compacto O sea Que se guarda En una cajita Y lo llevas todo Siempre Que cuando pidas El destornillador No van las puntas Por un lado Y otra cosa Por otro No Va todo junto ¿Veis que es una caja De plástico? Y esto es lo que me gusta Que lo he visto Muy compacto Muy completo Y por 8 euros No lo he visto mal No creo que está mal De todas maneras Me he dicho Como lo puedo descambiar Pues ya está Así que yo a priori Me lo he traído Y ya está Y bueno Vamos a despedirlo Con el protagonista Absoluto Del día de hoy Que es mi pequeño Que es mi bebé Que siempre seguirá siendo Mi pequeño Y siempre seguirá siendo Mi bebé En Xerky Que antes ya lo ha hecho Pero ahora Yo con él De verdad Y en su nombre Os doy las gracias Por las muestras de cariño Que tenéis siempre Hacia él Que sabéis que pone a madre Eso es fundamental Tú ponte derecho Hijo No te preocupes Que tú Que muchas gracias Y nada más Que ya Nos vemos En un próximo vídeo En un próximo vlog Que nos lo hemos pasado muy bien Casi un día Grande Para recordar Que eso es lo importante Que quede en el recuerdo ¿Verdad hijo? Sí, madre Y nada más Venga Chao, chao Nos vemos en un próximo vídeo Y... Suscríbete Dale like Si te gusta lo que hay Y comparte Un beso Esta va a ir para el canal Directo Y... Y... ¡Gracias! ¡Gracias!